Va a venir el centro a la olla, hay agarrones en el área, problemas entre San Pedro y Corujo. 28 minutos, quiere el primero la visita, son 5 los hombres chilenos que esperan el callazo. Ahí va el centro, muy cerrado, gana huelda, mete al medio, y la saca Nacional. Ahora va despejando el conjunto tricolor, la pelota que le queda a Ocampo, pone primera, pone segunda. Se vienen los tricos, y ahí se viene Nacional, va metiendo el enganche al medio, le pega. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Al campo! ¡Una contra letal, gran jugada individual! En el campo se sacó, se sacó, se sacó, y en el momento de definir, no dudó, le puso tiza y la pone abajo, donde no llegaba el arquero Dituro. ¡Al gol tricolor se pone en ganancia el equipo de Nacional en 29 de la primera parte! ¡Nacional 1, Universidad Católica 0! Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y Diego en el relato decía, se viene el gol de Católica, pero en la contra la agarró Campo, un hombre que ya ha demostrado este tipo de internadas, este tipo de conducciones con el balón en velocidad. Se fue, no lo paró nadie, al platinado número 7, enganchó, se acuerda como contra River en Maldonado, y le pegó de pierna derecha, imposible. Un ámbulo inferior y cubro de Argentina, que se acuerda como contra la agarró Campo, que su peso es oxígeno, tricolores de caliente. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI, hashtag, FútbolClubPor1330AM. Señor Diego del Puerto, ¿cuál es el tiempo y score? Señor Diego del Puerto, ¿cuál es el tiempo?